Hola Raza, hoy les hago un nuevo tutorial, hoy les voy a enseñar las diferentes formas para hacer fuego Claro que cabe destacar una sola cosa, todo lo que les voy a enseñar en esto tiene que tener un papel Puede ser un papel, una venda o un trapo, cualquiera de esas tres cosas para poder iniciar un juego Pero eso simplemente es para darles una demostración para que no batallen en conseguir leña o cualquier otra cosa para poder hacer juego Como ven aquí ya tenemos una, tenemos esta con un palo, un palo corto y una leña, la primera fue un papel y leña Ahí tenemos otra, en esta es corteza oscura como pueden ver, esta lo pueden arrancar de los árboles Y una leña Como les menciono, en esta ocasión estas no se pueden prender, ¿por qué? Porque necesitan un incentivo, sería un papel o cualquier otra cosa Tenemos aquí la otra que viene siendo leña con papel, digo con un trapo Vamos en fábrica de hoguero Y ahí la tienen Esta sería otra más sencilla, sería una corteza y un palo corto, perdón Nos da dos opciones, la cual sería otra para hacer un kit de juego manual, que también puede ser así Y esta que sería la leña Es una pequeñiza, pero funciona para lo que es su propósito Ahora tenemos lo que es corteza y papel Y ahí lo tienen también, solamente se nota el papel ahí Y por último sería corteza oscura con una venda También las ventas pueden ser un muy buen consumible para iniciar un juego Y ahí lo tienen Como pueden ver, pues son distintas formas, son dos, cuatro, seis, siete formas Inclusive hay muchas más con las que puedas hacer, ya que son tres derivados Que pueden ser el papel, una venda o puede ser un trapo Cualquiera de estas tres cosas puede iniciar un juego Así que para todo esto, lo que sería este, este y este Ya no se necesitaría más que agregarle Pues algo más sería como papel O palos cortos, leña o corteza Para que dure un poco más Ya que como ven la barrita casi no sube En esta pues suben un poco más Porque ya es leña Literalmente ya es leña Y otra cosa, si quieren fabricar un kit de fuego manual Lo que necesitarían sería una corteza oscura Le vamos a quitar esta de aquí Le voy a quitar su corteza Y necesitaremos un palo, un palo corto Como pueden ver, la corteza ahí está Y ahora lo mezclaremos con un palo corto Le damos en combinar y aparecerá la opción de fabricar orea Le damos hacia arriba Y ahí lo tienen, fabricar kit de fuego manual Este kit te sirve mucho para cuando No tienes cerillos, un mechero O simplemente se te hagan mojado Cualquiera de estas cosas prende Lamentablemente aquí como estoy en un granero No se pueden encender Ese es otro problemita que también pasa en este juego Bueno, más bien ya lo implementaron en esta actualización Última actualización No se pueden encender dentro de graneros ni de casas Necesitas estar afuera o tenerlas en un bidón de fuego como este O hacer tu propio horno En el cual después les estaré subiendo Vale, chicos, espero que les haya gustado Ya saben, no olviden dejar su like Y su comentario Si tienen alguna duda Con gusto me lo pueden dejar abajo en los comentarios Y yo les estaré respondiendo Chao, reza ¡Suscríbete!